El gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, en compañía de Lorena Martínez, procuradora federal del consumidor, tomaron protesta de Arnoldo Rodríguez como nuevo delegado de la Profeco Zacatecas. Al nombrarme delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Zacatecas. Para su servidor, esta responsabilidad se viene a sumar a las que he tenido en mi desempeño profesional. Y de la misma manera que lo he hecho antes, me comprometo públicamente a realizarla con honestidad y profesionalismo. Con la mirada fija y los logros de los mejores niveles de calidad para atender a los ciudadanos de Zacatecas. Licenciada Lorena Martínez, tenga la seguridad de que en Zacatecas cumpliremos al pie de la letra con sus indicaciones y con la política establecida por nuestro presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto. Para elevar la calidad de los servidores y de los servicios que presta en el gobierno federal y garantizar que los derechos de los zacatecanos en particular y de los mexicanos en general serán respetados y protegidos por nuestra dependencia. Respetando los derechos de los consumidores zacatecanos y trabajando por su acceso a bienes y servicios, siempre cuidando su economía, es como Arnoldo Rodríguez afirmó que se trabajará en la Profeco Delegación Zacatecas. Señor gobernador Miguel Alonso Reyes, mi más sincero agradecimiento por su apoyo a mi nombramiento. Señor gobernador, he tenido el honor de colaborar con usted desde diversas trincheras. Por eso es que nuevamente le aseguro que ahora, desde la delegación de Profeco, continuaré apoyando sus acciones a favor de los zacatecanos. Este puesto es de suma importancia para las y los zacatecanos ya que brinda ayuda y protege al consumidor y por consecuente a la economía. Con imágenes de Manuel Martínez para México Explored, Alberto Núñez.